Música Vienen a hablarnos de un proyecto muy interesante, con tintes además solidarios y con tintes de denuncia social, que siempre hace falta también tener en cuenta estos temas. Con nosotros están Marta Castilla, gracias Marta por estar con nosotros. Muchas gracias. Te presento como filmmaker de este proyecto y vienes además acompañada por Antonio José Díaz, aunque te conocen como AJ, director también de este proyecto. Bienvenido también a ti, Antonio. Gracias a los dos por estar con nosotros. Marta, si te parece, comienzo hablando contigo para que nos expliques un poquito el contexto de todo esto que nosotros vamos a presentar hoy aquí con vosotros. Bueno, realmente tendría que hablar más, Antonio, sobre eso. Él fue el que tuvo la idea de crear este libro y todo lo que es el proyecto, entonces yo creo que debería explicarlo mejor él. Pues nada, te ha pasado a ti el valor directamente. Me va a ser el testigo. Pues mira, esto surgió... La idea principal era hacer un libro. Lo único que pasa es que yo tengo una hija, entonces tal y como está ahora mismo el tema social, con el tema de la mujer, de la violencia de género y tal, yo me pongo muchas veces en el papel de todos los padres que tienen una hija adolescente, mi hija tiene ya 18 años, pero yo sigo siendo el padre que por la noche cuando viene, ¿dónde estás? Voy a buscarte, salgo para que no le pase nada. Siempre tenemos ese miedo. Claro. Entonces, lo que quisimos hacer es un libro fotográfico. Sí. Y el plan no era solo hacer un libro, sino todo lo que se genere con la venta del libro y con más cosas que estamos haciendo, pues hacer una donación a una asociación de ayuda a la mujer, de ayuda contra la violencia de género, o sea, nosotros lo único que queremos es ayudar. Esto es un proyecto totalmente solidario, o sea, aquí esto es altruista, aquí todo el que está participando no tiene que poner ni un duro, pero sabe que lo que va a ganar luego no es un beneficio económico, sino lo que va a ganar es poder ayudar a una asociación o a un colectivo, vamos a intentar ayudar a cuanta más gente podamos mejor, siempre relacionado con el tema de la violencia de género. Ajá. Formáis un equipo de trabajo muy amplio y ahí, claro, hay que encajar las piezas. Marta, ¿nos puedes hablar tú ahora de eso? ¿Eso sí? Sí, sí. Pues cuéntanos, ¿cómo se encajan esas piezas y cómo estáis elaborando este proyecto? El equipo principal que estamos haciendo el proyecto somos nosotros cuatro los que estamos aquí, que somos Pilar Campos, que es fotógrafa e iluminadora, Carlos, que también es fotógrafo e iluminador, y Antonio, que es fotógrafo, y yo que soy la filmmaker, que soy la que está grabando el reportaje, el documental, grabar las vivencias de las chicas que nos quieran contar y hablar sobre ello, más lo que son las maquilladoras, peluqueras, que se han querido involucrar en el proyecto y venir todos los días a saco a maquillar, a pintar y que las chicas estén perfectas. También Pilar muchas veces se encarga de lo que es buscar la ropa, porque las chicas a lo mejor quieren vestirse de actriz de los años 20, por ejemplo, que hemos tenido una actriz de los años 20 y le buscamos todo el vestuario y tal, y claro, las dejan a las chicas perfectas, o sea, el equipo es maravilloso. Claro, es que tenéis como distintas vertientes, ¿no? Tenéis esa parte de que cada una va a tener, entre comillas, un personaje que representar, tenéis esa imagen que estáis dando de ellas, pero tenéis ese trasfondo social también, ¿cómo se consigue que todo esto encaje en un proyecto tan interesante como este, AJ? Pues mira, nosotros lo primero es que las chicas no están haciendo un papel, las chicas, nosotros le estamos asignando un rol a cada una, pero buscamos siempre que sea un rol relacionado con ellas, o sea, que tenga algo que ver con su trabajo, con sus estudios, con sus sueños, con lo que quieran ser de mayor, con sus hobbies, o sea, siempre va a estar relacionado, o sea, la chica se va a sentir identificada con el papel porque es algo que ella tiene. Entonces, yo lo que hago siempre es hablar con las chicas, mantengo una conversación por teléfono o a veces en persona, vienen a vernos a las sesiones y hablamos con ellas, entonces les explicamos qué es lo que queremos hacer y ellas pues nos dicen, pues mira, yo a mí me gustaría hacer esto, a mí me gusta mucho esta vertiente, entonces nosotros siempre buscamos que las chicas también se sientan identificadas, o sea, que el día de mañana cuando hable el libro y ella se vea en el libro, se identifique. Vea que sea ya. Entonces, no estamos haciendo, a ninguna chica le estamos poniendo, pues tú vas a ser tal, un ejemplo, pero siempre buscamos que las chicas se sientan identificadas. Todo esto con un fin solidario y también con el fin de que nosotros cuando veamos este proyecto, tanto la parte del documental como después el libro, tengamos ahí ese chip, ¿no? Decir, oye, que esto sigue siendo una lacra hoy en día, Marta. Sí, totalmente, o sea, la idea principal del libro, tanto con las fotos como las chicas que vienen a hacerse las fotos, es que queden maravilladas por lo que pueden ser, ¿no? Porque hay chicas que están estudiando Derecho, como una amiga mía que vino, y se vistió de jueza para las fotos, y yo creo que en unos años cuando abra el libro y lo vea, dirá, he podido cumplir mis sueños, o sea, a pesar de toda la gente que me ha dicho que no podía, porque era una chica, estoy aquí siendo jueza. Es más que nada hacer feliar todas las chicas que participen y la gente que luego compre el libro y lo vea por las redes sociales y demás, vea que somos capaces de ello, que somos capaces de hacer cualquier cosa, ya sea una chica que es motorista o una chica que puede hacer cualquier cosa. Sí, sí, que hay chicas que van a romper un poco, ¿no? Claro. Esa etiqueta, podemos decir también, de tú no puedes hacer esto porque eres mujer. Totalmente. Nada más lejos de la realidad, ¿no? Aquí consiste también en cumplir sueños, que lo estáis demostrando vosotros. Sí, de hecho tuvimos una chica amiga mía que fue la quinta campeona de España en Ípica y ella misma nos contó experiencias de que, claro, ese es un deporte que es tanto femenino como masculino y es uno de los pocos que se juntan, ¿no? Y ella lo ha pasado siempre muy mal porque le han dicho que por ser mujer no tenía suficiente fuerza para montar a caballo, no podía competir y ha tenido como muchísimos problemas hasta llegar a donde ha llegado de ser la quinta campeona de España, ¿no? Ella lo ha sufrido mucho y nos lo contó y al fin y al cabo todas las chicas que vienen se dejan un pedacito de corazón con nosotros y siempre nos internacemos porque son muy bonitas las historias de superación. Por supuesto. Es que es eso, AJ, son historias y son historias reales y de superación, como bien ha dicho Marta, claro. Sí, sí, yo me estoy quedando asombrado porque yo ya he dicho que esto empezó como una experiencia como yo veía el futuro de mi hija, pero es verdad que las chicas que van viniendo y nos están contando cosas que yo muchas veces me quedo sorprendido. No somos conscientes de las dificultades que puede tener una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces tenemos que pelear contra todo eso, tenemos que demostrar que una mujer puede hacer lo que le dé la gana, lo que ella quiera. O sea, hoy en día no hay barreras para eso. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta siempre hablar de Ari, que es nuestra maquilladora. Ari es una chica trans que por fin ha conseguido que, por cierto, le voy a mandar un saludo muy fuerte porque hoy empieza a hormonarse. Entonces hoy está súper feliz y la manera que tiene, con todas las dificultades que ha pasado, sin embargo, es la que viene a la sesión y es la que nos saca una sonrisa, la que siempre está dispuesta a todo, la que estamos grabando cualquier cosa para las redes sociales y siempre te hace una pose, siempre te saca una sonrisa. Yo, de los seres de luz que han llegado a mi vida, creo que lo más importante es ella. Y hoy es un día muy feliz para ella también y me gustaría haberlo dejado reflejado. Por supuesto. Y mandar un saludo muy fuerte. Vamos, a ese abrazo gigante, claro que sí. Le mandamos también un saludo muy fuerte. Ahora mismo, ¿en qué punto se encuentra el proyecto? Ahora mismo, ¿cómo es vuestro día a día en lo que a este proyecto se refiere? Pues ahora mismo estamos hablando con las chicas. O sea, esto no tiene una fecha de finalización, tampoco tiene un límite de chicas que quieran participar. Todas las chicas que quieran pueden participar. Entonces, ahora mismo lo que estamos es, a poquito a poco, hablando con mucha gente. Cada vez estamos teniendo más repercusión mediática. Entonces, hay muchas chicas que se ponen en contacto. Todas las chicas que se pongan en contacto con nosotros vamos a hablar con ellas, les vamos a explicar el proyecto. Y si quieren participar, tienen las puertas abiertas. Entonces, ahora mismo estamos haciendo fotos, estamos grabando, estamos haciendo muchas cosas. El día de mañana, cuando ya tengamos muchísimo material, porque gracias a Dios el apoyo está siendo muy bueno y vamos a tener mucho material, pues ya entonces intentaremos hacer el mejor producto posible, tanto de libro, como de documental. Como estamos planeando también hacer un videoclip con una cantante de aquí de Córdoba. Y que lo está llevando Marta, la que está llevando el tema del videoclip, ella la que está organizando todo. Marta está llevando muchas cosas, aquí donde la vemos, pero ella está ahí trabajando. Claro, aquí hay que... Yo doy fe de ello. Aquí hay que arrimar el hombro y Marta es un pila fundamental, yo se lo he dicho ya, ya se lo dije, es un pila fundamental en el proyecto. Y está consiguiendo muchas cosas, entre ellas el tema del videoclip, vamos a hacer un videoclip con una canción que también va a estar basada en maltrato. El videoclip es un tema de La Sacra, que es una cantante de aquí de Córdoba y que también se aporta muy bien con nosotros y lo que necesitamos, ahí está ella. Entonces, son muchas cosas las que estamos llevando, pero a poquito a poco, bien hechos, guardando todo lo que estamos haciendo y para el día de mañana tener un proyecto que la gente... Que ya no solo sea, voy a comprar el libro o voy a ver documentar por el hecho de verlo, o sea, por el hecho de ayudar, sino que los que adquieran el libro, que también tengan mucha historia dentro, que no sea un libro cualquiera, sino que sea un libro que también guste y que termine de verlo y empiece a verlo otra vez. Las chicas van a aportar muchas historias también que van ahí en el libro. Hay una escritora que se va a encargar de hacer los textos, entonces yo pondré la fotografía, pero hay una escritora también que está dentro del equipo que es la que se va a encargar de todo el tema del texto y muchas chicas que dicen yo quiero participar, entonces nos van a mandar un texto, una historia, una experiencia y eso va a ir dentro del libro también, o sea, va a ser muy diverso, no va a ser muy aburrido, sino muy diverso, tú pasas la página y te puedes encontrar cualquier cosa, entonces queremos que sea así por eso, para que el que lo compre quede satisfecho con la compra y también sepa que eso va a ayudar. Es importante dejar eso claro, que tiene ese tinte solidario y que todos vamos a poder poner nuestro granito de arena, quien quiera sumarse al proyecto pues lo puede hacer poniéndose en contacto con vosotros, pero luego también pues vamos a poder adquirir ese libro, vamos a poder ver ese documental, es decir, que todos vamos a poder aportar nuestro granito de arena, Marta. Sí, de hecho además estamos creando carteles, postes, chapas, soy yo la que estoy diseñando todo este tema con ayuda de Pilar también y pretendemos eso, también vender cosas, merchandising para las chicas que vengan nuevas, hacerse las fotos y vender lo que sea una chapa, algo simbólico, que te lleves de recuerdos y que eso nos ayude más, lo que es la contribución para poder hacer el libro y que el libro se pueda donar, todo el dinero y la semana que viene tenemos el lunes el casting para el videoclip, que desde aquí digo, quien quiera venir. Ah, pues queda abierto, claro que sí. Quien quiera venir al casting, estamos el lunes en la Casa de la Juventud por la mañana y estaremos haciendo el casting a las muchachas que quieran salir en el videoclip y el videoclip, como ya ha dicho Antonio, yo creo que va a ser un pilar muy importante porque va a tener mucha difusión, yo creo que va a salir muy chulo, o sea, el tema de la sacra va sobre no la violencia de género concretamente, sino el abuso callejero, porque propiamente ella había vivido una experiencia muy mala, lo que es andar por las calles sola, de noche. Entonces decidió hacer esta canción y le dijimos, tía, tienes que unirte a nosotros, hacer un videoclip para el proyecto y hacer algo muy chulo, muy bonito. Que las chicas lo vean y digan, hay que tener coraje y rabia por las noches cuando andas sola, hay que tener sobre todo cuidado, ¿no? Por supuesto. Pero también tienes que tener coraje y no ir con miedo, o sea, es lo más importante, no tener miedo de ir sola, porque todas estamos juntas. Bueno, ese mensaje es importante también lanzarlo porque todo esto, como habéis comentado, surge precisamente por esa inquietud de un padre, ¿no? De que vea que su hija tiene una edad para querer salir sola, que es lo que le toca, porque evidentemente por edad todos hemos querido salir un poquito más tarde, hemos querido volver solos a casa, pero ahí está esa inquietud, ¿no? De un padre que no quiere que su hija lo pase mal. Yo recuerdo a mi hermana cuando salía y le decían, no vengas tarde, y punto. Y yo no, no vengas tarde, vienes sola, te acompañas alguien, ¿con quién vienes? Que si me tengo que ir a recogerte, que me avises y voy y te recojo. O sea, yo tengo todos los días la misma conversación. Y hay veces que voy, a veces que no voy, allá la acompañaron, otro día pues me dice, papá, voy sola, pues espérate, ¿dónde está? Voy a recogerte. Claro. O sea, antes no era así, yo con mi hermana no era así, pero sin embargo ahora sí. ¿No era consciente de la situación? No, yo no era consciente, hasta que no eres padre, ¿no? Claro, no te das cuenta de esas cosas. Exactamente. Así que es verdad que es un aspecto que hay que tener en cuenta. Eso es muy fuerte que hoy en día pasen cosas así. Por supuesto. Algo muy bonito también de este proyecto es la juventud, ¿no? Porque vemos ahí que también hay otras personas que no están delante de la cámara, pero que están detrás y que están haciendo un trabajo fantástico, los habéis mencionado varias veces. Y hay mucha juventud en este proyecto, AJ. Viene empezando fuerte. Hay mujeres de todas las edades. Sobre todo joventud, vamos. La mayoría son jóvenes. Sí. Vino el otro día a la tía de Pilar a hacerse su foto de profesora de educación física. Y es de las pocas personas mayores que tenemos. Es verdad que tenemos que reclamar muchísimo eso, que queremos diversidad. Que es verdad que vienen muchas chicas a ayudarnos, pero casi todas son muy jóvenes. A lo mejor alguna de 30. Pero es difícil llegar a ese público más adulto a través de las redes sociales. También queremos que vengan como si quiere venir mi abuela a hacerse las fotos. O sea, queremos todo tipo de mujeres. Lo que sea. Necesitamos diversidad para que se muestre en todo... Claro, pues la realidad femenina, por supuesto, que va desde bien jovencitas hasta más adultas, claro. Claro, y eso es lo que necesitamos ahora mismo, que venga más diversidad de chicas. Pues vamos a hacer ese llamamiento también. En cuanto al videoclip, vamos a aprovechar. ¿A qué hora tienen que estar y dónde, Marta? En la Casa de la Juventud, de las 9 a las 2. Desde las 9 hasta las 2 en la Casa de la Juventud. ¿Se necesita algo en especial? ¿Hay que ser rubia, morena, alta, baja? No, 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 no. No hace falta nada. Para nada. El casting es simplemente por hablar con las chicas, ver un poco cómo actúan. Porque claro, son tantas y tenemos que elegir 7 para el videoclip. Queremos ver un poco cómo se desenvuelven en la cámara, que no estén muy nerviosas y tal. Pero no tienes que tener ninguna característica ni nada. O sea, queremos cualquier chica que esté predispuesta, es bien recibida en el proyecto, en el videoclip y en lo que sea. Pues dicho queda, ya saben, tienen una cita también con este proyecto tan interesante. Marta y AJ, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Enhorabuena por esa labor que estáis desarrollando. Y bueno, pues como es un proyecto que se va a dilatar en el tiempo, yo hablaré con vosotros para ver qué tal va todo y cómo al final podremos presentar aquí también el libro, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Perfecto, si queréis venir algún día a grabar mientras hacemos las sesiones y que veáis cómo estamos trabajando y eso, tenéis las puertas abiertas también. Perfecto, pues yo ya le paso el testigo a Ana, que es quien dentro de unos días va a estar ya aquí y yo a partir de septiembre pues vuelvo a hablar con vosotros, ¿vale? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias de verdad por acompañarnos. ¡Gracias!